Un ataque talibán contra una base del ejército en Afganistán ha dejado al menos 50 muertos y decenas de heridos. Todo comenzó poco después del mediodía. Un comando talibán compuesto por 10 hombres asaltó la base situada cerca de la ciudad de Masar-e-Sarif, en el norte de Afganistán. Los talibanes aprovecharon que los soldados habían acudido desarmados a la mezquita para la oración del viernes. El ataque duró más de seis horas y dejó al menos medio centenar de muertos y más de 70 heridos según una fuente militar afgana. Siete de los miembros del comando fueron abatidos. Dos murieron al hacer explotar los explosivos que portaban y uno fue capturado. Esta es la primera acción insurgente de envergadura en Afganistán desde que Estados Unidos lanzó hace una semana la llamada madre de todas las bombas.